bienvenidos a este nuevo vídeo con ajedrez de actualidad se ha cumplido una jornada más de norway chess donde apenas vimos las primeras victorias en ajedrez clásico una de ellas muy significativa la victoria de prajnananda contra magnus carson su primera victoria en ajedrez clásico habían jugado hace algún tiempo una partida que finalizó a favor de carlsen posteriormente habían jugado dos partidas clásicas en la copa del mundo que fueron tablas y esa es la primera victoria en la carrera corta carrera de prajnananda con 18 años en la cual vence al mejor jugador del planeta prajnananda inicia con e4 y pronto tenemos una posición aquí de siciliana la variante can 40 menos con dama c7 bueno en roque jugadas naturales de las piezas dame 2 para reforzar y 4 de 6 tienes de 4 en este tipo de siciliana las negras adoptan una formación un poco más pasiva aparentemente pero es muy sólida los peones controlan muy bien casillas de acceso sobre la quinta fila el caballo se empieza a desplazar a e5 normalmente aquí estaría jugándose bien de esa manera o también con el alfil e7 para enrocarse puede ser otra idea b6 incluso para expandirse en el flanco de dama y sacar el alfil de casillas blancas que es lo que harán pronto viene f4 ganando un poco más de espacio en el centro desestabilizando el caballo bien centralizado y obligándolo a tomar una decisión lo mejor aquí capturar el alfil de d3 ahora las negras tienen la pareja de alfiles bien alfil b7 el fin bien ubicado presionando sobre la gran diagonal junto con el caballo y f5 las blancas se lanzan a la apertura de líneas aquí en el flanco de rey y lo mejor aquí podría ser mantener la posición cerrada con e5 e5 por ejemplo el caballo se puede retirar por acá para tratar de llegar al puesto avanzado las blancas tienen una ligera ventaja karsen decide jugar dama d7 y viene alfil g5 interesante queriendo molestar al caballo el desarrollo del alfil natural en e7 defiende pero rápidamente se incorporan muchas piezas al juego karsen decide jugar con su rey en el centro aquí enrocarse sería una idea ligeramente superior torre c8 facilita la tarea de las blancas viene dama e2 en algún punto puedo jugar con el ataque sobre esta columna también estoy reforzando mi control sobre la columna e la posibilidad de pronto de trasladar la dama al flanco de rey rápidamente e5 toman este momento para decidir aquí cerrar la posición pero hay que tener en cuenta que quedaron con un pedón retrasado y con una casilla muy interesante sobre la columna de que puede ser un gran puesto avanzado para los caballos tras el cambio en f6 viene el caballo a c2 y las intenciones de este caballo son bastante claras se va a trasladar a la casilla d5 viene dama c6 no hay problemas caballo en tres refuerza el control de la casilla c4 que estaba siendo atacado dos veces y alfil g5 con la intención de capturar desestabilizando c4 y también atrayendo a la dama lo cual podría forzar un cambio de damas que favorecería al negro por esa razón prácticamente quita su rey a h1 para evitar ese cambio de damas forzado aquí en c5 si en este punto deciden capturar aquí con la dama en c4 pueden venir ideas como f6 o como dama por b6 invadiendo no es buen momento de hecho hay que parar ese avance del peón f6 que sería muy molesto es necesaria esta jugada aunque el rey como decimos se ha quedado estancado en el centro b3 tomen este tiempo para reforzar la estructura del flanco de dama b5 y caballo d5 la jugada más fuerte en esta posición sin importar que el peón de c4 pueda caer puesto que ya se está pensando en el traslado de la dama a la casilla h5 vamos a ver qué sucede carcen trata de cambiar damas pero para que nada sabe que su dama es superior y decide conservarla a la captura viene este hack en h5 que obliga al rey a moverse este rey tiene que venir acá no puede permitir que la dama entre en f7 sería catastrófico y torre f3 la torre empieza a jugar a través de la tercera fila con la intención por ejemplo de trasladarse ya sea g3 o a c3 apoyada obviamente en c3 por el caballo viene al fil por d5 ese caballo es muy molesto y aquí capturó ganando un tiempo al atacar a la dama la dama se retira por b6 era ligeramente mejor retirarse por b4 porque bueno tiene mejores posibilidades desde esta casilla o incluso por a3 para llegar a c1 por b6 queda un poco más pasiva y viene torre por c4 un punto interesante de la partida parece que las negras bueno tienen problemas para sacar esta torre pero del resto han lidiado bien digamos con las amenazas del blanco viene torre b3 una jugada muy fuerte porque amenaza la invasión a través de la columna b las negras tratan de cambiar torres pero esta otra torre regresa a la tercera fila una jugada que me parece muy muy buena muy interesante en esta posición ya que a la captura en b3 viene la otra torre y reemplaza a la anterior en su intento de invasión sobre la séptima octava filas dama c7 mantiene controlada las casillas sobre la columna b y aquí otra jugada muy fuerte de hecho la única jugada que mantiene una ventaja ganadora antes de que este rey tenga tiempo de moverse antes de que esta torre logre entrar al juego dama d1 con la intención de jugar dama b1 y torre b7 por ejemplo por esa razón no alcanzan a sacar la torre viene dama b1 y esta amenaza es muy fuerte no hay tiempo para hacer eso juegan g6 tratando de abrir líneas en el flanco de rey para activar su torre y dama b1 bragnananda sigue con su plan sin ningún fallo sin detenerse la torre entra en la séptima fila y rey h2 evitando cuando la dama se retire a menos armate evitando el jaque perpetuo con dama c1 jaque dama f4 dama c1 o dama f1 incluso para evitar eso el rey se retira preventivamente h2 la torre alcanza a activarse un poco atacando sobre f2 pero esto ya no sirve de nada dama b3 amenaza de mate en f7 cierran esta diagonal pero sencillamente tras torre por h7 la amenaza de entrar con la dama en b8 es decisiva o incluso en b7 no tienen tiempo para realizar alguna amenaza una partida muy bonita donde carlsen es castigado por jugar de una manera más despreocupada por mantener ese rey en el centro interesante la forma en la cual las blancas deciden abrir líneas para empezar a aprovechar esa situación bueno eso es todo por este vídeo espero hayas disfrutado esta partida hayas aprendido algo de ella recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos vídeos sigas conectado con lo mejor del ajedrez mundial y también sigas aprendiendo y mejorando tu ajedrez nos vemos en el próximo vídeo